A ver, ¿recuerda el polémico proyecto de integración social en Las Condes? Pues bien, pese a los cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda informó que a partir del próximo año se construirán 124 nuevos conjuntos habitacionales similares en 61 comunas del país. Existían hace tiempo, pero fue esta polémica en Las Condes la que hizo a los proyectos de integración social más conocidos. El de la Rotonda Atenas sería un edificio más en la comuna. El problema para algunos era quiénes vivirían ahí. No lleguen más lanzas a robar, porque a mí me dan el empujón, me tiran por allá y listo. Todos nosotros igual tenemos un sueño, que es luchar por nuestro hogar. Este miércoles se dieron a conocer los resultados de un nuevo concurso de integración social y territorial, como en Las Condes, 61 comunas, en todo el país. Serán apoyadas por él mismo para construir este tipo de proyectos. Acá se decide construir y se invierten recursos públicos en aquellos lugares donde efectivamente hay calidad de vida, donde hay una ciudad que se ha ido desarrollando más positivamente y donde también podemos gatillar que llegue más inversión a esa zona. 21.000 viviendas se desarrollarán en 15 regiones de Chile, en un total de 124 conjuntos habitacionales. Llamo a los vecinos de Las Condes a que estemos contentos. Ojalá no haya cacerolé o banderas negras, todo lo contrario. Tenemos que demostrar que en un lugar en que el valor del metro cuadrado es de más de 50 UF, pueden convivir personas de diferentes sectores socioeconómicos y que lo vamos a hacer bien. Para la alcaldía de Valparaíso no solamente se trata de construir viviendas, sino que construir vivienda, barrio y ciudad. Los proyectos de integración social tienen un estándar de constructibilidad que va a permitir que sean viviendas seguras, que además estén ubicados en lugares con servicios y conectividad. Pero, ¿qué es un proyecto de integración social? Es un proyecto habitacional como cualquier otro, pero destinado únicamente a familias vulnerables y de clase media. Como este nuevo condominio en San Bernardo, de las 320 casas que tendrá, el 25% de ellas será para familias vulnerables. De hecho, ya están listas y serían entregadas en los próximos días. A simple vista todas se ven exactamente iguales y esa es la idea. La integración ocurre porque distintos grupos sociales conviven, cuentan con las mismas comodidades, mejoran su calidad de vida y crecen en oportunidades. Busca que las familias puedan mejorar su estándar y su condición de vida. No queremos seguir construyendo viviendas para sectores más vulnerables en la periferia, en lugares aislados, sin equipamiento, sin conectividad, sin servicios. Las diferencias por fuera y dentro de la casa son mínimas. Están principalmente en el tamaño, pero en calidad y comodidad son lo mismo. Tenemos las ventanas de aluminio, albañilería armada, revestimiento cerámico, el primer piso, segundo piso de alfombra, llamémosle en su distanciamiento interior de la vivienda, con también la parte constructiva y las especificaciones técnicas de todos los productos, desde una hora gruesa hasta una terminación completa. Tengo que defender este principio que es ayudar a nuestros allegados. No se van a ir a meter gente mala a los sectores. Son nuestros allegados, aquellos que calificaron bien, con todos sus requisitos, así que muy contenta. Los nuevos proyectos inmobiliarios a construir el próximo año serán posibles gracias a una inversión público-privada superior a los 7.000 millones de dólares y a los que podrán acceder personas vulnerables y de clase media previa postulación, igual que para cualquier beneficio social.